Es hora de darle vuelta a la hoja De comenzar un capítulo más Pero no sé por dónde empezar Y esta historia tiene que terminar Tengo miedo de volver a comenzar Pues ya no quiero tropezar Sé que puedo llegar pronto a ese lugar En donde siempre quise estar Es hora de que ella me dé cuenta No siempre fallar significa perder Pero no sé por dónde empezar Y esta historia tiene que terminar Tengo miedo de volver a comenzar Pues ya no quiero tropezar Sé que puedo llegar pronto a ese lugar En donde siempre quise estar Todas las mañanas me levanto a pelear No hay nadie que me pueda ya parar Tengo miedo de volver a comenzar Tengo miedo de volver a comenzar Pues ya no quiero tropezar Sé que puedo llegar pronto a ese lugar En donde siempre quise estar En donde siempre quise estar Tengo miedo de volver a comenzar 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 Gracias.